Hola que tal amigos, soy el chatito, aquí con chatito blog, haciéndole un videito corto, mire que Nissan, el Nissan que me acabo de comprar, mire y mire que hay a la par, los patitos, no son broma amigos, no compro, no tengo carros nuevos, cuestan mucho dinero, mire aquí estoy dentro de mi van estos son tunnels, empty tunnels que he levantado, son de esos mismos que están ahí, mire de esos que están ahí son estos que están aquí pero ya están vacíos, aquí tengo agua, ya estamos por terminar, hay unas cajitas más y aquí tenemos la carga, mire los patitos, patitos, ahí están unos patitos, mire, me encontré con estos patitos aquí vamos a tomarle una fotito y aquí está, tengo este dolly lleno, mire, ahí va mi dolly, vamos a ir a entregar esto aquí mire, lleno de cajas de papel, y este es un dealer aquí en Clear Lake, andamos en Clear Lake, amigo, Clear Lake Nissan ahí están, ahí están reparando, ahí está el freeway y ahí está la carga que tengo todavía, ir a sacar 25 cajas de agua son es lo que hago yo, rutinario aquí en la ciudad espacial de Houston, Texas salimos de la Nissan, amigo, Clear Lake Nissan, habíamos salido de ahí ahora le estamos enfocando el Toyota, otro dealer, hay uno, dos, como tres dealers recibidos este es el Toyota que se llama Mack High Toyota, queda en el área de la Clear Lake Clear Lake y Lake City, no es del Lake City saludos amigos a todos ustedes aquí en el canal del chatito blog, no se olviden suscribirse al nuevo canal de cocinando con chatito, es un canal de cocina, van a ver mis artes culinarias ahí en la cocina de mi casa con mi chillo, vamos a seguir haciendo video poco a poco, subiéndole video de comida cada vez que suba uno aquí en el chatito blog, va a ser también subido en el cocinando con chatito, con el chatito, bueno amigos, no se olviden suscribirse al canal voy a dejar este minuto más para recordarle y darle gracias a todos ustedes que se toman el tiempo de ver mis videos, que se suscriban denmele like amigos, por favor denle like al video para que así siga apoyando al chatito blog y que YouTube lo comparte y lo mande para todo el mundo así usted va a ayudarme a hacer crecer este canal y ustedes van a ser uno de los primeros miembros del canal del chatito blog si 50 de ustedes miran mis videos amigos denmele like porfa, no cuesta nada, no cuesta ni un centavo denmele like al video para que YouTube lo comparte y lo mande por todo el mundo así usted va a apoyar de esa manera al chatito blog dándole like al video si ustedes miran si 60 views, si 60, 70, 50 viewers tengo por favor no se olvide darle like al video amigos para que tenga unas 50 views y así mis videos pueden compartirse con el resto del mundo de esa manera usted sabe que está apoyando al chatito blog y no se olvide suscribirse al canal amigos si es nuevo y por casualidad está viendo este video no se olvide darle un subscribe al subscribe button y darle like también aquí estamos en la ciudad espacial de Houston, Texas por más de tres décadas soy Leandro con chatito blog y cocinando con el chatito búsquelo en YouTube ahí quedó un dealer abandonado ya cerraron ahí dos dealers miren eran dealers de autos de que están expandiendo la carotera aquí están haciendo más ancha el freeway 45 rumbo a Galveston es el golf freeway por eso le pusieron golf freeway como el golfo de México el freeway del golfo quiere decir que era un freeway ancho antes no muchos años atrás ya ahora ya esto ya no es suficiente por la demanda de automóviles de tráfico que se hace aquí en esta carretera ahora tienen que estarla haciendo más ancha ahora sí va a quedar bien ancha ya estoy viendo allá están haciéndolas miren esta parte también la van a hacer nueva que voy aquí se va a botar va a ser un freeway bien ancho en verdad va a ser el